DURANTE ALGUNOS AÑOS SE DECÍA QUE SI TRIUFABAS EN EL TEATRO, YA TENÍAS TU CARRERA HECHA. DESPUÉS VINO LA TELEVISIÓN Y YA ERAS UNA SUPER ESTRELLA. SI PASABAS AL CINE YA ERAS UNA LEYENDA. AHORA EN ESTOS MOMENTOS, LO DE HOY SON LAS PLATAFORMAS DIGITALES. Hemos visto como grandes estrellas de antes han logrado conquistar al público de ahora. Y Victoria Rufo no quiere ser la excepción. Pero al parecer esta gran actriz tiene una dificultad, que no la deja participar en estas plataformas. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Es bien sabido que Victoria Rufo tiene un éxito increíble con todo el público telenovelero. Las plataformas digitales bien lo saben, por eso la han estado buscando, para que participe en algunas de sus series. Pero la cosa es que como esta actriz también se desempeña como primera dama del estado de Hidalgo, su esposo el gobernador Omar Fayad no la deja. Ya que él no quiere que su esposa salga de México. Desde que participó en 2019 en la telenovela Cita a Ciegas, todos hemos esperado a que Victoria Rufo saque un nuevo proyecto. Su presencia en alguna telenovela es garantía de buenos niveles de audiencia. Se puede decir que ella es un imán para las telenovelas. Las plataformas así como Netflix y Amazon bien lo saben, por eso han estado buscando la posibilidad de que esta actriz se pueda integrar a alguna de sus producciones. La cosa es que supuestamente Victoria Rufo está muy interesada por participar en estas plataformas digitales. Pero es el gobernador Omar Fayad quien no quiere que pase esto. Y es que el esposo de Victoria Rufo piensa que mucha gente asiste a este tipo de actos de gobierno únicamente para verla a ella. Si bien algunas de las producciones de Amazon, Netflix son grabadas aquí en México, es cierto que muchas de las escenas tienen que ser grabadas fuera del país. Situación que a Omar Fayad no le parece nada bien. Medios de comunicación aseguran que es definitiva la decisión de que Victoria Rufo no podrá participar en plataformas digitales. Pero como premio de consolación, ella sí podrá tener una telenovela otra vez en Televisa. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, bastante sencilla, los choferes de Victoria Rufo la pueden trasladar de la Ciudad de México a Pachuca en un tristras, de manera rápida, segura y al momento que su esposo lo diga. Por esta misma razón se dice en los pasillos de Televisa que Victoria Rufo está a nada de firmar con el productor, Pedro Ortiz de Pinedo, para su nueva producción llamada Diseñando tu amor. Es un secreto a voces que este proyecto está patrocinado por el gobierno hidalguense, ya que se añade que Victoria Rufo tendrá derechos exclusivos con el productor y hasta podrá meter mano en la producción para ver quiénes y quiénes no la pueden acompañar en esta telenovela. Digamos que además de actriz sería como directora de casting. En estos momentos la palabra de Victoria, al igual que la de su esposo, tiene demasiado peso en Televisa. Además de que tenemos que decirlo en estos tiempos de aislamiento, cualquier actor o actriz, por más grande o pequeño que sea el trabajo que le están ofreciendo, No se podría negar, ya que al final de cuentas trabajo es trabajo. Pero en el caso de Victoria Rufo esto no le importa a ella para nada. Su actuación es un hobby para ella. Ella lo hace por amor al arte, para ocupar su tiempo en algo divertido. Hasta este momento la actriz no ha mencionado nada oficialmente, por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque ya sabes que te traemos las últimas exclusivas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Te gustaría ver que Victoria Rufo sí participara en alguna plataforma digital como Amazon o Netflix? ¿O te gustaría que esta actriz se quedara simplemente en televisión? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.